Veníamos anunciando la semana pasada que tiene que ver con Estela Gómez, Atelier de Alta Costura, que hizo su gran inauguración el pasado viernes, con todo un majestuoso servicio de cátedra, en un precioso lounge, y obviamente ahora vamos a estar mostrando a las modelos y los distintos diseños. Estela Gómez, Atelier de Alta Costura, está en Granadero Baigorria, en Avenida San Martín, 2292, primer piso. Para todos aquellos cuando decimos Avenida San Martín, 2292, primer piso, estamos diciendo en la esquina de materiales de construcción, el hornero, bueno, ahí está Estela Gómez, ahí estamos viendo los preciosos vestidos para todo tipo de ocasiones. Llega fin de año, llegan las graduaciones, y tenemos, por un lado, claro, las chicas que terminan quinto año y se gradúan, y quieren su vestido de graduadas, tenemos también las chicas que terminan carreras universitarias, terciarias, y también están buscando sus vestidos, bueno, ahí estamos viendo los más pequeñitos, ¿no? Época de comuniones, también, épocas de fiesta, que los más chiquitos forman parte de la familia y de todo esto, y acompaña. Vestidos, estamos viendo para todas las edades, para todos los gustos, bueno, veíamos vestidos de, bueno, vestidos de novia, precioso el primero, uno blanco, ese rojo, colores fuertes, vivos, que ya estamos en este noviembre, casi casi comenzando el verano. Todos los colores, colores, diseños, más cortos, más largos, al cuerpo, más sueltitos, bueno, ahí estamos viendo una novia radiante, con estos diseños de Estela Gómez, bueno, un, ahí estamos viendo un escote en la espalda, muy lindo. Así que ya sabés, si tenés alguna graduación, si tenés algún evento, atención también las madrinas que quieran tener uno de estos hermosos vestidos, Estela Gómez, en Granadero, Baigorria, Avenida San Martín, 22, 92. Bueno, ahí estamos viendo un poco también de más rojos, transparencias, bueno, la gente que se acercó el día viernes, acompañar a Estela y este emprendimiento, que también nos está acompañando a nosotros en Reporter 2, y acompaña a la ciudad de Granadero, Baigorria, con... Ahí compartimos, ahí estamos viendo imágenes. Bien, Estela, gracias. Sí, qué lindo es en estos tiempos duros, difíciles, que alguien puede iniciar algo, ¿no? Parece a veces difícil, pero Estela no solamente en este tiempo pudo disfrutar de esto tan deseado, sino que también hace algunos años, algunos pocos años, conoció a una persona muy especial que cambió su vida, y no es Víctor, porque el mismo Rubén, él va a compartir también ahí un pequeño deseo para Estela en este nuevo comienzo. Bueno, ahí estábamos mostrando la gente que acompaña a Estela, bueno, amigos, familias, y a partir del viernes ya están las puertas abiertas para todos aquellos que se quieran acercar y quieran ver, probarse estos diseños de Estela Gómez. Algunos de los tantos que tienen los mostramos anteriormente, pero como bien decíamos, ¿no? Para todas las edades, para todos los cuerpos, para todos los gustos. Ahí estamos viendo a las chicas, las novias, diferentes estilos. Bueno, ahí estamos viendo a las chicas, que también clientas de Estela Gómez, porque fueron diseños realizados por ella, por ella, desfilados por sus propias clientas. Bueno, ahí anteriormente estábamos viendo a las tres novias. Ahí estamos viendo ese vestido precioso en blanco y negro, los colores clásicos, con una sutil transparencia. Bueno, ahí las chicas comenzaron a desfilar. Lo que habíamos mostrado antes tiene que ver con la previa, antes de que la gente las vea. Ese vestido precioso, largo, con la falda negra. Bueno, predominan los vestidos largos para este desfile, bueno, menos la pequeña. Con ese desfile, con ese vestido, ahí estamos viendo. Entonces, atención, quinceañeras, madrinas, graduadas, novias, y para todo tipo de eventos, Estela Gómez. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estábamos viendo, a todas las modelos que desfilaron sus propios vestidos también, y que decidieron, y apoyaron, acompañaron, el viernes a la noche, en esta hermosa inauguración de Estela Gómez. No solamente sus clientas, como antes habíamos dicho, vecinos, amigos, familia, y que a partir también del viernes, está abierta sus puertas para todos aquellos que se quieran acercar, avenida San Martín 2292. No podés perderte esta oportunidad de ver todos los diseños de Estela, más que nada en esta época del año, en donde tenemos muchos eventos de fin de año, casamientos. Bueno, muchísimas gracias Estela, también por acompañarnos esta gran familia de Reporter 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!